¿Ya ha decidido crear comunidad de aprendizaje? ¿Por dónde empezar? Comprendidas las ventajas que tienen las comunidades de aprendizaje como estrategia de construcción colectiva de conocimiento y fortalecimiento de vínculos entre los participantes, la pregunta siguiente es ¿por dónde empezar? Consideremos los siguientes aspectos. Analizar a los participantes. Entender sus necesidades, entorno, motivación e intereses del grupo permitirá el diseño de una comunidad de aprendizaje personalizada. Preguntémonos por lo siguiente. Nivel de escolaridad, indispensable para reconocer su madurez y alcance, así como habilidades y competencias. Habilidades tecnológicas, ¿qué tanto están familiarizados con las dinámicas digitales o si requieren capacitación sobre ellas? Dispositivos y conectividad, ¿cuáles son las que más usan? Computador, celular, tablets, se conectan por datos, wifi de su casa, del trabajo, etc. Socialización. Si se conocen entre sí los participantes, si han interactuado alguna vez en vivo o virtualmente. Determinar los objetivos. La decisión tiene que ver con necesidades y objetivos puntuales que nos trazamos como parte de la experiencia didáctica previo reconocimiento de las características del grupo. Algunos puntos pueden ser, ¿qué dificultades específicas se está presentando en el curso? Estudiantes aislados, baja participación en las actividades, alta carga de tareas de revisión para el profesor, etc. ¿Qué potencial tiene en este curso la creación de comunidad de aprendizaje? Incrementar la motivación, integrar a todo el grupo, explorar didácticas innovadoras o alternativas, reforzar o desarrollar nuevas habilidades. Captar la atención del grupo para persuadir más fácilmente, mejorar la participación, disminuir las tasas de deserción, personalizar la experiencia de aprendizaje, mejorar la absorción de los temas de estudio. Diseñar la comunidad de aprendizaje. Desde básicas hasta avanzadas, todos los cursos, necesidades y objetivos requieren configuraciones particulares, ni tanto que sature, ni tampoco que pase inadvertido. Teniendo claros los propósitos, el diseño de la comunidad de aprendizaje consistente requiere preguntarse por. Acciones que se quieren implementar, básicas o avanzadas, o ambas. Actividades para estas acciones. ¿Cuáles y cuántas? Recursos y herramientas para esas actividades, de acuerdo a los alcances tecnológicos de los participantes. Evaluar los resultados. Sabemos que el proceso sería incompleto sin medir los alcances y dificultades que se hayan presentado y cuál fue su impacto en el curso. Naturalmente, esto tiene relación directa con los objetivos propuestos. ¿Qué evaluar? Se preguntaría por. ¿Se han modificado los comportamientos que se pretendía reducir o potenciar en el grupo? ¿Cuáles de las actividades y herramientas han tenido buena aceptación? ¿Cuáles no? ¿Por qué? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo se ha transformado la experiencia de aprendizaje? Los datos a medir y evaluar pueden obtenerse por. Observación directa del profesor, mucho mejor si tiene criterios e indicadores concretos. Sondeos y diálogo con los participantes. Revisión del progreso y logros que comparten los participantes en sus redes. Analytics en las redes o aplicaciones en línea. Ejercicios de autoevaluación sobre las metas propuestas que pueden ser en una fase intermedia del curso o al final del mismo. Evaluar la comunidad con la misma comunidad alienta a dar y recibir opiniones honestas y sentir que los puntos de vista de cada uno son tenidos en cuenta. Medir, comparar y analizar estos resultados determinará la pertinencia para el grupo, el profesor y el desarrollo del curso. ¿Cómo saber si funciona sin intentarlo?